Bienvenidos a este miércoles SF Balance 2018. Hacemos un repaso de las noticias más destacadas de estos 12 meses ya en la recta final de este año. Comenzamos este primer bloque con uno de los temas más delicados, el de la migración y el vía cruces que viven cientos de migrantes que comenzó con aquella, bueno mediáticamente con aquella caravana que iniciaba desde Honduras y que se ha mantenido durante todos estos meses como una de las noticias más destacadas del año. Para profundizar en esta noticia tenemos en el estudio a Luis Miguel Reyes, muy buenas noches. Buenas noches Ben. Y también Goyo Saavedra, buenas noches. Muy bien. Comencemos con este primer tema, el de la migración, luego de conocerse también la triste noticia del fallecimiento de Yáquel Incaal, además del menor Felipe Gómez. Entonces, comencemos con este tema humano y también muy muy delicado de la migración, que ha sido uno de los temas destacados, una de las noticias destacadas del 2018. Goyo. Sí, lamentablemente lo que vemos es ya un ciclo que tiene que ver con las condiciones de vida guatemaltecas, la ausencia de políticas reales que incentiven la generación de empleo digno, sobre todo en las áreas rurales del país. Y entonces, lo triste es ver que no nos haya sacudido o no nos haya llamado la atención la caravana, la masiva inmigración de niños migrantes que ocurrió como crisis en 2014, 2015. Y que cuatro años después estemos viendo como una caravana masiva de inmigrantes desde Honduras, El Salvador y Guatemala, pues, venga, digamos, a tratar de presionar a las políticas migratorias de Estados Unidos, lo cual no va a ocurrir. Es una táctica que lo que ha hecho en realidad es generar un drama humano o exponer un drama humano que ya se está viviendo en nuestros países. Y todavía con mayor dolor vemos en el último mes la muerte de dos menores guatemaltecos en, digamos, en bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos. Y lo que hay que ver es el trasfondo, ¿verdad? O sea, vemos que una es originaria de Rashujá en Alta Verapaz, otro es de Nentón, y las condiciones de vida en estos lugares son las que están expulsando a nuestra población, son lo que está generando esta crisis migratoria y sobre todo la falta de posibilidad de desarrollo. Lo que está haciendo es empujar a la mayor oportunidad que tendríamos de nuestra juventud, de nuestra niñez, a tratar de buscar oportunidades afuera del país. Y ese es el drama en realidad, que no hayamos activado una verdadera agenda que persiga que los guatemaltecos se quedan y puedan contar con empleo y con mejores condiciones de vida. ¿Crees que muchas veces la respuesta de las autoridades es responsabilizar a las autoridades norteamericanas de lo que ocurre y no ver las causas del fenómeno de la migración? Bueno, hay que ver en dos platos. Creo que en el caso específico lo que vemos es que las condiciones de salud de un menor de edad que está atravesando, digamos, a pie, por tierra, digamos, todo el camino desde Guatemala hasta la frontera, no solo son menores que están en condiciones de pobreza, sino que al mismo tiempo son sometidos a esas condiciones, es peligroso. Las autoridades migratorias en Estados Unidos que se les ha escapado o que por endurecer las políticas y que hayan hecho estos cuartos fríos pueda haber generado un shock, digamos, dentro de uno de los menores, eso es lamentable, pero no hay que, digamos, solo ver la parte de la crisis, creo que está haciendo mucho ruido en la opinión pública estadounidense y tendrá sus consecuencias. Entonces, debería de ser un reclamo nacional de parte de las autoridades de la Cancillería el pedir cuentas por lo que está ocurriendo con los menores, pero en realidad la crisis estructural no es que está ocurriendo con ellos en custodia de las autoridades migratorias, sino es que estamos expulsando a menores de edad. ¿Por qué están caminando? Porque están migrando, ¿correcto? Hablábamos de esta noticia que durante meses estuvo destacada con el tema de la caravana desde Honduras, luego el triste fallecimiento de estos dos menores, evidencia un fenómeno que ya existía incluso antes de la administración Trump. ¿Cómo está siendo tratado el tema de los migrantes y sobre todo las consecuencias que han tenido que enfrentar ya cuando llegan a territorio norteamericano? Bueno, ¿cómo está siendo tratado por el gobierno de Guatemala? Solo hay que ver lo que pasó hoy, ¿verdad? El único comunicado, digamos, tenemos noticias de dos niños que mueren en el lapso de una semana en la frontera con Estados Unidos, y en dónde está el comunicado de prensa, en dónde están las acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a este problema. Hoy hay un comunicado al Ministerio de Relaciones Exteriores respecto al tema de las visas de la CICIG, porque ese sí es tema prioritario número uno para el gobierno de Guatemala, sacar a la CICIG, ¿verdad? Y afectar su trabajo, pero el tema de la migración no les importa para nada. Y es un tema, yo ahí sí concuerdo con lo que decía Goyo, ¿verdad? Este es un tema, todos los días 300 personas salen del país, para Estados Unidos o para Norteamérica, pasan pasando por México. Claro, la caravana, pues, es un stunt publicitario muy importante, llama la atención, ¿verdad? Pero realmente este es un drama que se vive todos los días, ¿y qué lo provoca? La pobreza, ¿verdad? Y demás cosas que decía Goyo. Pero, ahora, lo que sí hay que preocuparnos es cómo los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica, que son los principales causantes, bueno, no los gobiernos, los países, principales causantes de que estas personas tengan que salir, no están haciendo gran cosa, ¿verdad? Hubo una reunión multilateral hace unos meses, ¿verdad? Entre los presidentes del Triángulo Norte, Estados Unidos está presionando a los gobiernos para que hagan algo al respecto, y no se ve mayor cosa. Se ve que hablan, se ve que dicen, se ve que ofrecen cosas, pero no es tema prioritario, ¿verdad? Y es que lo que sí deberíamos esperar es que los gobiernos tomen acciones para frenar la migración. Es que el tema no es pedir un TPS, el tema no es ver que se puede negociar con Estados Unidos, porque eso es lanzarle el problema a otro país. El tema es qué podemos hacer nosotros para solucionar ese problema desde nuestro país y desde nuestras fronteras, ver que la gente deje de irse. Entonces se vuelve un tema social, incluso un tema económico, cómo crear alternativas para que las personas busquen el desarrollo acá en Guatemala y no se arriesguen a viajar a Estados Unidos, pero pareciera que estamos quedándonos cortos en esa respuesta. Es que totalmente, y es algo que responde a los problemas, digamos, más sentidos de este país. Responde a la pobreza, responde a la falta de servicios públicos, responde a la falta de acciones de política pública que puedan responder y aliviar un poco la problemática social del país. Es que si no vamos por ahí, no vamos hacia ningún lado. Guatemala es el único país donde la pobreza ha aumentado en los últimos años, el único país de Latinoamérica donde la pobreza ha aumentado. Eso lo que provoca es más gente queriéndose ir. El número es impresionante, nos impresiona una caravana de 6 mil personas. Pues piensen que todos los días 300 personas intentan dejar el país para irse a Estados Unidos y poder ir a trabajar allá y buscar una oportunidad de vida para sus familias que se quedan en este país. Se entienden las circunstancias que obligan al fenómeno de la migración, incluso correr estos riesgos de cruzar por México, llegar a la frontera de Estados Unidos y probar suerte si logran cruzar esa frontera y comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Pero también, incluso en la opinión pública, en redes sociales, el debate durante este año fue por qué llevar a menores de edad en esa travesía y llevarlos a Estados Unidos. De eso vamos a hablar luego de la pausa. La etiqueta SF Balance 2018. Seguiremos hablando del fenómeno de la migración y el tema de los menores no acompañados. Esto luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche SF Balance 2018. Uno de los temas que fue objeto de noticia de análisis fue la migración y la caravana de los migrantes, pero también el fenómeno de los menores no acompañados. Y en ese tema existió la polémica en redes sociales. ¿Por qué las personas llevaban a los menores de edad a esa aventura arriesgada de intentar cruzar la frontera con Estados Unidos? En ese tema, ¿cómo ustedes observaron los diferentes discursos y qué opinan de este fenómeno que, en lugar de disminuir, se ha acrecentado en los últimos años, en los últimos meses? Goyo. Bueno, yo creo que es una cuestión que duele, ¿verdad? Como guatemalteco, duele ver ese incremento generalizado de menores migrando e incluso de padres de familia que se arriesgan a llevar a sus hijos ahí, pero creo también que es un tema de incentivos. Cuando las condiciones de vida generalizadas en una gran parte de la población rural y, digámoslo también, en las partes urbanas de otros departamentos de la República, son tan precarias y el futuro se mira de esa forma, precario, sin acceso a salud, sin acceso a buena educación, tan deficitario. Y vemos que tenemos noticias alrededor, porque las familias tienen noticias alrededor, de que hay gente que sí ha logrado llevar a sus hijos, que sus hijos están viviendo en Estados Unidos. El incentivo es, puede que nos salga mal, puede que la travesía sea dolorosa, pero hay una oportunidad. En este futuro no se vislumbra una oportunidad en Guatemala y eso es lo que duele. Lo que duele es ver cómo estas condiciones nos están atrapando y están generando que esos sacrificios sean una oportunidad o sea un incentivo a poder probar, alcanzar una oportunidad. Y eso es doloroso, eso es lo que estamos viendo, ese fenómeno. Hay falta de empatía en el tema migratorio, porque muchas veces esto se ha abordado como una noticia que impacta, que duele durante un corto tiempo, pero no hay un seguimiento de resolver las causas o de conocer qué está sucediendo dentro de aquellas familias que deciden incluso ir con menores de edad, arriesgarse a ese viaje por tratar de ofrecerle un mejor futuro a sus hijos. Bueno, yo creo que en alguna experiencia que he tenido de poder ver algunos grupos de inmigrantes, algunas redes de apoyo, sí hay, digamos, un conocimiento y una organización amplia para tratar de, digamos que, disuadir a que esto ocurra, también para generar apoyo a quienes están migrando o a quienes tienen que ser deportados. Pero lo que genera en la agenda pública, alzas de noticia, son aquellas cuestiones que pueden, digamos, circular de una forma más versátil porque generan interés en las personas que estamos viendo noticias. Pero no quiere decir que esto sea toda la noticia, ¿verdad? O sea, los fenómenos ocurren, y lo decía Luis Miguel, ¿verdad? O sea, si nos impacta una caravana de inmigrantes de 5 mil personas, pensemos que están migrando en un aproximado de 300 personas diariamente. O sea, diariamente están saliendo del país 300 personas. Hay una caravana invisible que está intentando llegar a los Estados Unidos todos los días. Y esa caravana sería, digamos, si juntáramos a todos esas personas que salen al año en Guatemala, estaríamos viendo 110 mil personas saliendo. O sea, 22 veces más grande de la caravana que veíamos ahorita. Pero yo quiero decir algo respecto a los niños. Miren, hay un poco de todo, ¿verdad? Porque también se veía un poco cómo mucha de esta gente ha utilizado a veces a los niños para ver si así los dejan entrar, ver si con eso logran ablandar un poco el corazón de las personas que están en la frontera y tratar. O sea, se les ve poniendo a los niños ahí enfrente de los policías para que les abran la puerta y ver si... Entonces, también yo quiero ahí, digamos, matizar un poco lo que decía. Oye, es cierto, hay un drama. O sea, la gente se va por una necesidad, ¿verdad? No es nada más que necesidad. Pero también, digamos, esto de usar a los niños a veces como carne de cañón es bien complicado, ¿verdad? Y ese fue, te decía, uno de los debates más acalorados en redes sociales porque tanto existían personas que defendían, pues, la alternativa casi que única de intentar migrar y de querer llevarse a sus hijos para lograr un mejor futuro. Y otros que decían que no hay incluso una necesidad mayor que arriesgue a los niños. Entonces, eso es un discurso que se dio durante estos últimos meses. Sí, yo, digamos, no estoy diciendo que haya malicia o haya aquí, pero, digamos, mucha de esta gente en su necesidad tan grande de querer buscar una mejor oportunidad fuera de su país, pues, no mide las consecuencias de lo que va a pasar o lo que puede pasar con los hijos al llevarlos así de esa forma. O saben las consecuencias y aún así deciden arriesgarlo cuando mucha gente se va sola y deja a los hijos, ¿verdad? Yo lo que digo es que hay un poco de ambas y, bueno, lo que sí es cierto es que con campañas publicitarias o con decirle a la gente, no se vaya, no se va a frenar. Y lo que tenemos que hacer es llegar a las causas, que es la pobreza, que es la falta de oportunidades y que es la falta de servicios públicos, que eso es, al final de cuentas, lo que la gente esperaría de un país que funciona. Vamos al segundo tema que ha sido protagonista durante este 2018 de varias portadas noticiosas. Le dimos seguimiento en diferentes oportunidades y era el tema de la justicia, también específicamente el desarrollo del Ministerio Público en donde se dio un cambio de estafeta y esta relación difícil entre la CICIG y el organismo ejecutivo. Si volteamos a ver al sector justicia, ¿cómo fue este 2018, Goy? Bueno, creo que el 2018 ha sido un año muy crispado en el sentido del tema de justicia. Creo que estamos a las puertas de ver las consecuencias de no poder asumir como Estado, y no solo como gobierno, sino como Estado, una discusión y un debate de altura en el tema de una reforma judicial que hace falta. Y todavía no estamos viendo lo más complejo. Lo más complejo va a ser la discusión de los espacios de magistraturas de cortes y magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, que es el próximo año, pero sí veríamos un antecedente de esta gran ansiedad que en el primer semestre se rodeó alrededor de la elección de fiscal general. Hoy tenemos una fiscal general que vemos que mantiene una línea de trabajo activa en apoyo a la lucha contra la corrupción, activa en la lucha en contra de cuestiones de funcionarios públicos. Vemos hoy que hay noticias de antejuicios contra funcionarios por manejos, y eso tiene que ver con su vinculación con la Contraloría General de Cuentas. Pero también, por otro lado, recordemos que ha sido una época, una temporada, en donde muchos más antejuicios han sido presentados en distintos funcionarios. Tenemos casi 600 personas que han hecho gobierno o que tienen vinculación con casos de lucha contra la corrupción que están imputados de algún delito, y una gran cantidad de antejuicios, entre los cuales más sonados el del vicepresidente del Congreso, que en realidad tuvo más o menos 15 impugnaciones dentro de su proceso de antejuicio, hasta que finalmente se declaró que no iba a proceder esa acción en su contra. Así muchos otros, ¿verdad? Un nuevo antejuicio contra el presidente, los antejuicios contra el difunto alcalde, ¿verdad? Ha sido un año, digamos, que ha requerido una sobrecarga o una sobreexigencia al sistema de justicia en todo este tema, o por lo menos en lo mediático, eso es lo que hemos percibido, y hemos sido una fractura en donde la lucha o la puja del gobierno por invalidar el proceso de CICIG o dejar sin la posibilidad de actuar a la CICIG, en contra de la ley, hay que decirlo, ha sido lo que ha ocupado, digamos, su mayor esfuerzo o el mayor enfoque político del Ejecutivo en este tiempo. ¿Ha sido, dices tú, la agenda prioritaria del organismo ejecutivo? Su agenda prioritaria ha sido eso, en la lógica internacional y también en la lógica de las dimensiones nacionales, esa ha sido su prioridad, tratar de... Y creo que en cierta medida, el haber generado también ante la Corte de Constitucionalidad todo este impase de va a dejar entrar el comisionado, no va a dejar entrar el comisionado, revoca visas, que son visas en realidad de cortesía, que no hay, digamos, un tema por el cual, y lo cual lleva a acciones judiciales para proteger los derechos de esto, es una puja, digamos, que va sobreexigiendo al sistema de justicia. Podría haber ya, digamos, un tema de que la ciudadanía, inclusive todo el sector político, esté más bien poniendo atención a... Enfocado en eso, ¿cuál va a ser el próximo... Y el costo es el desgaste al mismo sistema de justicia? Porque cuando vemos que todo va terminando en la Corte de Constitucionalidad, ahí nadie queda satisfecho y siempre hay, siento yo, un golpe que recibe la institucionalidad de la CC y un desgaste innecesario a esos niveles. Definitivamente hay un desgaste innecesario de esta institucionalidad, que es una institucionalidad pro-democrática, pero que también habíamos señalado desde hace tiempo, o se ha señalado históricamente, que la justicia necesita una reforma, una reforma que permita mayor carrera, mayores jueces de carrera. Y, de hecho, esta sobreexigencia, lo que pone esa tensión sobre cada resolución en una interpretación que muchas veces no es jurídica de quienes están analizando. Entonces, se cree que está favoreciendo, no favoreciendo a alguien, cuando esto no es, digamos, una labor que debería estarse llevando a cabo de una forma tan exigida como la que hemos visto en este año. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con Luis Miguel. ¿Qué opinan del sistema y del organismo de justicia? ¿Cómo ha respondido este 2018? Regresamos con el tema de justicia y qué balance se hace del año que está por terminar. Regresamos a este último bloque de Sin Filtro, la etiqueta SF Balance de 2018. Hablábamos en el bloque anterior, iniciamos con el segundo tema, que era el sector justicia, cómo se ha visto el relevo en el Ministerio Público y esta relación difícil entre el organismo ejecutivo y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Luis Miguel, ¿cómo ha estado el desarrollo del acceso a la justicia, la independencia judicial y esta relación difícil entre el presidente Morales y el comisionado Iván Velásquez? Bueno, yo creo que los dos temas más importantes han sido primero el cambio de administración en el Ministerio Público, ¿verdad? Ese fue un shock grande que se dio y que definitivamente ha ido a impactar en otras cosas que se estaban haciendo no solo en el trabajo del Ministerio Público, sino también en el trabajo de la CICIG. Yo creo que sí se ha notado una ralentización en cuanto a los casos de lucha contra la corrupción y eso ha presentado un problema en muchos espacios. Primero, frente a la opinión pública, ¿verdad? Que esperaba y que viene escuchando desde hace varios meses que hay varios casos que están en el bolsón y que no han salido y eso ha dado espacio para muchos rumores. También se dice, ¿qué pasa? Que este Consuelo Porras no quiere sacar los casos o es que se toma más tiempo para analizar los casos. Pero al final presentó el antejuicio contra el presidente Morales que había mucha expectativa alrededor de qué iba a hacer la fiscal Consuelo Porras en ese tema. Sí, yo creo que lo que hay que hacer también es un poco calmar las aguas, ¿verdad? O sea, lo que vimos es un cambio de administración, es natural que pasen muchas cosas y también es un cambio de estilo, ¿verdad? O sea, hemos visto que Consuelo Porras no es, por ejemplo, de salir en las conferencias de prensa, ahora es el titular de la FECI, Juan Francisco Sandoval, quien sale solo a dar las conferencias de prensa en casos relacionados a la FECI y FECI-CCI. Y, por supuesto, el otro problema es que también tenemos al comisionado trabajando desde fuera, trabajando desde Washington, porque el gobierno se ha empeñado en no dejarlo entrar. Ese es uno. Y luego la otra es la CC, que sigue en su papel de árbitro político, que sigue tomando las decisiones importantes y que sigue tratando de darle balance a esta democracia débil que es Guatemala y frenando esos abusos del poder que el gobierno ha tratado de hacer con varias cosas. Primero, con el tema del comisionado Velázquez, luego el tema de las visas de los trabajadores de CICI, y algunas otras cosas donde la CC ha tenido que entrar a batear, desafortunadamente, teniendo que llevar hasta esas instancias decisiones que son eminentemente políticas, pero que, pues, obviamente necesitan tener opiniones jurídicas. Y es donde la CC entra a balancear un poco el poder. Es lastimoso que tenga que ser así, que el gobierno tenga que llevar al sistema político, al sistema de justicia, hasta esos niveles de tanta confrontación y de tensión. Pero, pues, bueno, afortunadamente ha funcionado bien. Y así es como estamos. Esperamos que el gobierno tome la sabia decisión de acatar siempre las decisiones de la CC, como debe ser. Ya hoy el comunicado de Minex dejaba un poco en duda, digamos, la CC fue muy, muy, muy tajante. Muy clara en el plazo que daba y que se diera cumplimiento. Y ahora el gobierno parece que quiere alargar esto o retrasarlo, pues, tal vez una semana o cuánto tiempo más les dará eso. No se sabe qué es lo que están pensando, pero definitivamente es peligroso el camino por el que nos lleva el gobierno de tensar tanto la pita de la tensión política en el país y principalmente llevarle tanto desgaste a la corte que de por sí ha tenido que entrar a hacer el espacio. Lidiar con otros temas espinosos, incluso. En el tema de la Comisión Internacional contra la Impunidad se ha visto todo el desarrollo de estos momentos que explicaba Luis Miguel el hecho de que el comisionado se encuentre en el extranjero y que a control remoto trate de enviar algunas directrices o mandar el mensaje de que todo se está trabajando de la misma manera en la CICIG. ¿Qué está pasando con los casos? ¿Ustedes cómo califican? ¿Ha sido un año positivo o un año negativo para la CICIG con todo lo que ha sucedido? Sí, yo creo que lo importante de calificar es si vemos que se están consolidando avances de la labor que CICIG tiene dentro del país. Yo creo que ha sido positivo en el sentido de que todos los actores políticos que se sienten presionados o han sido partícipes de una u otra forma directa o indirectamente de algún vicio de ese viejo sistema de ese viejo orden de corrupción hoy han quitado sus máscaras y dicen bueno, la verdad es que no nos favorece a tener una CICIG aquí entonces ya vemos claramente que actores después del silencio de lo que ocurrió en la época donde Otto Pérez y Roxana Valdetti fueron a parar a Mariscal Zábala detenidos porque estaban implicados en casos de corrupción ese silencio de algunos actores políticos y algunos actores de la sociedad como diciendo bueno, yo no quiero participar de esa parte aunque lo conocía conocía que el modelo era así eso ya se perdió hoy se sienten digamos claramente con una visión de tratar de que no haya un avance más porque las condiciones no han favorecido no hay claridad de cómo deberían de ser las cosas cuando no haya corrupción o cuando haya procesos más claros y transparentes que fortalezcan un Estado de Derecho entonces la pregunta es si ha sido un año positivo en ese sentido yo creo que lo que ha sido positivo es ver que donde descansaba el apoyo ciudadano del que descansaba todo el movimiento de 2015 es inviable si no hay instituciones fuertes si no hay instituciones consolidadas en una visión de fortalecer el Estado de Derecho de fortalecer la aplicación de servicios públicos para la población y eso es lo que hay que poner atención lo difícil es ver que esta lucha entre el gobierno para quitarse a la CICIG venga a poner en una sobrecarga instituciones que van a tener un rol clave en 2019 y que pueden digamos ya estar en un proceso crítico no ha sido un año fácil para la CICIG definitivamente yo creo que estamos viendo como el gobierno a través de diferentes estrategias que ha utilizado en diferentes momentos de tratar de frenar los avances de tratar de digamos de impedir la operación la parte operativa de la CICIG digamos primero no permitiendo el ingreso del comisionado Velásquez luego una clara violación al acuerdo de CICIG luego además lo de las visas que es incluso peor porque están con eso realmente afectando la capacidad operativa de la comisión pero además de eso digamos el hecho de no renovar el mandato y otros mensajes que se han estado enviando a lo largo del año y además empezar a trabajar con una nueva fiscal o una nueva administración dentro del ministerio público pues también ha traído algunos a parecer ha traído algunos problemas para la CICIG que dentro de todo ha seguido funcionando ya vimos cómo recientemente culminaron el proceso de capacitación que tenían en el convenio con el Tribunal Supremo Electoral ¿verdad? a pesar de que un montón de grupos radicales dijeron que iban a pasar muchas cosas ahí esto es lo que era era un proceso de capacitación en la CICIG hizo su trabajo ayudó al ministerio público a capacitar a los fiscales que van a estar por todo el país controlando temas de financiamiento electoral y con eso pues se termina esta parte entonces digamos la CICIG sigue operando pero el problema es que el gobierno ahí sí se ve está haciendo todo lo posible por limitar esa capacidad operativa y vamos a ver qué va a pasar el otro año porque también digamos es año electoral el acuerdo se renueva a medio año entonces hay que ver qué pasa ya el gobierno dijo que no lo iba a hacer hay que ver qué presiones van a haber para que el gobierno venga y de repente renueva el acuerdo hay que ver qué pasa bueno hemos llegado al final de esta media hora tocamos estos dos puntos importantes la justicia y el fenómeno migratorio como dos de los principales temas que hemos desarrollado durante dos mil dieciocho y que se han sido protagonistas de varias portadas durante estos doce meses muchísimas gracias Goyo Luis Miguel por este análisis a usted muchas gracias por su preferencia esto fue Sin Filtro feliz noche nos vemos mañana nos vemos Gracias por ver el video.